Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de el jazmín trepador, en este caso de dos variantes muy bonitas y que contienen un perfume paradisíaco, invaden el ambiente, te dan hasta un estado especial. También, por supuesto, embellecen, ¿verdad? Embellecen el lugar de muchas maneras. Vamos a empezar con el jazmín del país. Aquí tienes algunas imágenes. Este se puede disfrutar de varias formas y es ideal para pérgolas, muros, columnas, cercos. Puedes hacer hasta un enrejado arriba, como los que se hacen para una parra, y prenderlo de allí para que también, de sombra, además de decorar, ¿verdad? En una entrada quedan maravillosos, como en este caso que estás viendo. Tiene hojas persistentes, opuestas, de un centímetro y medio a tres de largo. Las flores, además de su perfume, son hermosas, son blancas, también tienen de uno y medio a dos centímetros, y tienen un ligero tinte rojizo. Están dispuestas enzimas terminales, florecen en primavera y en verano. Para cultivarlos, debes de tener en cuenta que son muy resistentes al frío, pero se cultivan a pleno sol. Tolera la media sombra, pero es mejor si lo tienes en un lugar bien soleado. Crecen suelos bien drenados, requieren riegos adicionales durante la primavera y el verano, se reproduce por gajos, estacas y acodos. Los cuidados no son demasiado grandes. Como no trepa por sí mismo, debes de tutorearlo y atarlo, en donde tú quieras que éste se enrede y se vaya desarrollando. En el invierno se le debe hacer una poda de limpieza, eliminando las ramas viejas, quebradas, enfermas, los brotes de la base. Al terminar la floración, se le debe quitar las ramas prolíferas, que suelen ser atacadas por orugas y cochinillas. La altura de la planta en general puede ir de 2 a 6 metros. El diámetro puede ser hasta de 2 metros. La floración ocurre en verano, cuando el sol le da pleno, y a media sombra te puede dar menos floración. La floración necesita riego abundante en los momentos en que florece. Existen numerosas variedades de jazmín del país, algunos con flores más grandes, otros con flores rápidamente caedizas, y otras en las cuales las flores persisten y se secan en la planta. Vamos ahora al jazmín de los poetas, que se llama científicamente jazminium poliantum. También es similar al otro, también se usa de la misma manera, atándolo a donde tú quieras que se enrede. Es un arbusto apoyante, ¿no? Es decir, tú lo puedes apoyar sobre muchas formas de sustento, para que crezca con la forma que tú quieras. Tiene sus hojas persistentes entre 3 a 6 centímetros, sus flores blancas, muy perfumadas, miden de 1,5 a 2 de diámetro, tiene 4 pétalos, y también florecen en primavera. El cultivo es muy persistente al frío, al contrario que la otra, se desarrolla mejor en media sombra o sombra. Los suelos también tienen que ser en este caso bien drenados, requiere 2 o 3 riegos por semana en la primavera y el verano, y luego en el resto del año, con una vez por semana, es suficiente, y si llueve, no tendrás que hacerlo. Es una planta bastante rústica, resulta ideal para pérgolas, muros, columnas, igual que en el otro caso, también se produce por gajos, estacas y acodos. Los cuidados son similares al otro jazmín, en tutorial, atarlo, por donde tú quieras que se desarrolle, en invierno, hacerle la poda, igual que en el otro caso, de las ramas viejas, quebradas, brotes de la base, y al terminar la floración, eliminar las ramas floríferas. La altura va de 2 a 6 metros, el diámetro de 2 metros, como ves, esto es muy similar al anterior, florece en la primavera, y la diferencia es que en este caso, insistimos, crece mejor en media sombra, o a la sombra, en lugar de a pleno sol, como el otro, y su riego es moderado. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final, espero que puedas disfrutar de estas hermosas plantas, y sus variantes, que también las hay, que los cuidados son muy similares, para que puedas disfrutar de su aroma, de su belleza, y que sepas cómo cuidarla, para que te dure más tiempo, y te brinde mejor floración. Gracias por todo, suscríbete al canal para ayudarnos a crecer, pon un me gusta, toca la campanita de notificaciones, para que te llegue el resto de los videos. Bendiciones, y gracias por amar la naturaleza.